¿Más volumen? ¿Más volumen? ¿Por ahí? ¿Qué ha pasado? En el camino, conchetos Espérate Arreglándolo No, lo arreglamos No, pero después lo desarme Juguemos una pelea, boludo Sin botón Ah, pero jugué por acá Ah, ya ¿Cambiaste los botones ya? Sí Ya Ay, pero como no es Ya empezamos ¿Por qué no? No, es el único super que existe Paella Mirá que eres ¿Por qué flayter? Run up de media pantalla Agarra ¿Sobie? Tiene bueno La verdad es la certificación de que lo busque de flayter Está en piso Ah, está bien Sí, queda bien Qué prima Qué rotas, Agustin Qué rotas, claro Siendo Puta la verdad ha salido un juge el mano ¿Van a hacer juge super? No, no, no puedo ¿No voy a hacer juge super? ¿No voy a hacer la peruana? Oh, de bongo Ya me la tengo Falló, falló, falló Oh, mentira, que muy feo No voy a hacer un empate Pata que no puede acusar, eh Pero a veces he pegado, pero a veces me he pasado al revés también, caleta Bueno, tengo hartos botones rotos con switches intactos por el caso de Ay, pero como El Ale te manda salud, te manda un moax Ale, Marcus No, Ale ¿Cómo estás, Ale? ¿Y vos? ¿Cuánto queda de esa cuestión? ¿Cuánto queda de esa cuestión? ¿En el bloque? Sí No, no he dado en el bloque, pero como menos No ¿Cuántas cortas? Tenía una mejor De mitad de pantalla Están despertando a Olwan Como un boss Tiene la batalla abajo puesto Odazan, pone gay Mismitis Me morí Bueno, todo lo bueno igual Llego a... La Nakua se la pega Llego al ultimo Y pierdo el ultimo hit Mira puta Se te habia ganado No, no, no 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 ¿Es Zeytian? Es un Zeytian Kuma Vamos para arriba ¿De cuánto es? Tendría derecho Tendría derecho igual y ver qué anda No, pero quita Galeta Oh, está rápido Me crucé solo, buena Esa es la gracia Por eso tengo una buena última No, 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 no No me salió No, se tiene que hacerlo para adelante Si pega paradas Pues si, eso hice No me salió 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 Estamos todos igual Andamos igual acá, por eso tenemos nuestra agüita O sea, el tour lo llevo haciendo Desde el 2013 No, 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 no Pero no lo tengo muy claro para este año Si se da la oportunidad, yo creo que sí, obviamente Pero tiene que darse la oportunidad de hacerlo En este momento todavía no tengo nada para eso ¿Va a quedar un día ahora? Siempre quedo vendía? Aquí está en la orilla también ¿Qué te detiene? ¿Servirá? Sí Pero no un poquito Que a mi compadre Acá se le echó a perder un botón ¿Qué es lo menos clutch? ¿Qué hay? ¿Ah? Sí quería ver las peleas ¿Va a ir mañana? ¿Hasta cuándo está fuera de comisión? ¿Le salió el QD? ¿Para qué tan arteza? No puede jugar Marvel ¿Qué pereza? Vete Ale Que te vaya super Bendiciones Bendiciones Uno De heat ¿De qué? ¿Es de 24 ese? Sí Sí Así Así ¿No? 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 ¡Va! ¿No? ¿No? Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no... Oh, hay mi option select Una del Ok Hi there Red Moon, thank you Oh This is el doble Ok Oh 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 Te pego en el dedo En el dedo y te pegue en el pájaro Lo suelo Ese es un Creo que el pájaro pasó de largo, no creo que... Te lo paré Ah bueno ¿Cuánto parte ese? Ok No No Oh 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 es que es tan pocas veces que puedo pegar el combo fuerte no lo tengo esperado pero y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 5 i i i i ah i ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 lo hago y lo marco igual, da lo mismo si gano bien y si 3D hay un montón de esto no hay un montón de esto es un montón de esto y entre sí y a fin o yo ¡Suscríbete al canal! 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 Ah Ah Es que, es que, es que dije, voy a hacer la bola, dije, y después vi que te quedaba por energía y dije, ah, voy a hacer la otra cuestión Y en pensar eso, se me fue todo el, se me fue toda la espalda Ah Ah Entonces hay costor Dale, es de 4 Dale? Si Ah Ah, bueno Oh, no me alcanzo a tirar Ah Ah Bueno yo hice como fuerte abajo, tirar pajarito po ¡Volkos! 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 ¿Había que hacerlo? ¿Estaba huyendo mucho? ¡No, no tengo otra combi que eso! ¿Era eso o...? ¡Volkos! ¡Volkos! Vuelo Vuelo Oh Que raro el arco que tiene ¿Ves las bolas o estás cantándolas? ¿Esto es la autora automática o no, por favor? No Oh, pasó de largo, no Debe de hacer de nuevo Obvio El abuelo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, broco! me jueguen la pataita para chivir me jueguen esa pataita para chivir pero como no lo hice me demoré mucho, no salió ni reversa dije que iba a hacer no sé por qué estoy tan lento tampoco no salió no salió no salió te la jugaste mucho te la jugaste mucho no si como no fueron dos no más fueron dos que dos barras no más no salió sí, sí pero no no salió no salió no salió no salió no salió No te creo que pasó el árbol pájaro No te lo creo Me hubiera quedado ahí Hubiera tirado No te lo creo 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 No te lo veo No te lo creo No te lo creo No te lo creo ¡Suscríbete al canal! 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 mierda y 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 como mitad mitad el tema es que los primeros 5 frames tienen invencilidad y 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 ya bueno ahora sabemos que es que aparte te pegó en la caja extendía y de haber sido y 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 no no ayer intenté eso no era el otro porque dejo de bloquear como que la pienso que le voy a hacer en su wake up y 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 es que esto lo cambiaba hace poco onda una semana menos quizás y 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 que tiene y 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 cuál y y y y y que a menos siete y 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 aparentemente no quiero bloquear y 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 ah ¡No! ¿Mi lockstring? ¿No? No. ¡No! ¡No! Si te dejan fuera rango, ¡no! 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 ¿Ah? El 2002 es en serio, sí. ¿Cuál? Lo voy a ver como un pico. No quiero bloquear. Bien. El otro. No quiero bloquear. Ah, vente, vente. Ay, ay. Mejor déjate. ¡No! ¡Face! ¡Vente! 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 ¿Tiene que cancelar un supermumble? ¡Vente! ¡Vente! ¿Qué mierda tengo niña? ¿Qué pasa? Igual lo aguanto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cachate, hijo de mi bebé! ¿Pero? No te agachó perro ¿No supone eso lo habían arreglado? No ¿Que la caja no es tan papera? No 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 quiero bloquear No sé por qué Me voy a cruzar, me voy a pegar por abajo ¿Qué pasa? Mira que subió, mira En la pelea de los tricks Me voy a morir Me diste la mano Me diste la mano ¿Lo hiciste nomás? Sí ¿Hacía así te ganaba la cuestión? Listo Y si me ganaba porque esto es pajarra Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, porque se me va en la orilla. Y de hecho, si lo de Muray pega más. Porque el... ¡Ay, pero me estoy hueviando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Casi no sirve y 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